Música Estos drones estarán desplegados en los puntos calientes del delito Y sin que lo sepan, la gente sigue cometiendo el delito Nosotros filmamos como lo cometen Y antes que se den cuenta, les está cayendo todo el peso de la ley encima Música Y hemos visto resultados impresionantes, la verdad Certeros, que nos ayudan no solo a capturar al bandido Sino luego a judicializarlo Porque hay pruebas evidentes y en flagrancia de los delitos que cometen Música La tecnología le trae luz a la ciudad Le trae la posibilidad de que todo se vea y todo se sepa Y además tener los elementos probatorios para dejar a los enemigos de la ciudad tras las rejas Música